Hoy vinimos a la peatonal de la ciudad de Resistencia a mostrar físicamente los chaqueños que murieron en Malvinas. Es una parte, es una campaña que nos hemos comprometido los integrantes del centro de combatientes a salir por las calles, por la plaza a malvinizar, a salir a decirle a la gente que hubieron 60 chaqueños que dejaron su vida en Malvinas y que nosotros tenemos la obligación con la sociedad, con la escuela, con los chicos de que el tema Malvinas no se olvide. Por eso el eslogan de esta campaña es Malvinas, yo no te olvido o yo no te olvido Malvinas. Ya estamos en víspera del 2 de abril, el 1 de abril vamos a hacer una caravana que va a salir de plaza 25 de mayo hacia el monumento a nuestros caídos en combate que está por Avenida Sarmiento. Ahí vamos a hacer un festival solidario y le pedimos a la gente que nos ayude y que colabore con mercaderías porque queremos hacer este festival solidario en la Vigilia de Malvinas para ayudar a los merenderos y a los comedores. El 2 de abril a la mañana izaremos nuestra enseña patria aquí en Avenida 9 de Julio. Dejaremos una ofrenda floral en el monolito que tiene la provincia del Chaco con sus caídos y de ahí nos vamos a trasladar al barrio España. Allí vamos a reinaugurar una plazoleta, una remodelación espectacular que nos regaló el intendente Jorge Milton Capitanich. En el barrio España esto va a empezar a las 10 de la mañana, una plazoleta hermosa que es para los vecinos y es en homenaje al 2 de abril y sobre todo a nuestros caídos en combate. Sí, el gobierno de la provincia del Chaco ha organizado con la intendente de Charata el acto oficial de la provincia del 2 de abril en Charata. Hay otras actividades en diferentes localidades del interior, nosotros medianamente vamos a tratar de cumplir en resistencia y también como centro excombatiente en Charata. Mirá, si hay algo que en estos últimos tiempos nosotros lo estamos muy agradecidos a Gustavo Martínez, primero porque se siente parte nuestra generacional, segundo, la vez que fuimos y peticionamos de una forma u otra siempre trató de solucionarnos cualquier inconveniente que tengamos como institución o como excombatiente. Así que con Gustavo totalmente agradecido.